¿Cómo es la canción? No. Espera. Me gusta. ¿Así hace? Sí. Ese es Hulk. ¿Y Iron Man cómo hace? No. ¡Wow! ¿Y Thor? No. ¡Wow! ¡Wow! Buenísimo. ¿Y Capitán América cómo hace? ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Pega piña! ¿Y quién, mam? ¿Quién me está olvidando? ¿Eh? ¡Ah! ¿Y el águila cómo hace? ¡Ah! ¡Tira flecha! ¡Wow! ¡Wow! ¡Muy bueno! ¿Y el hombre araña cómo hace? ¡Betín! ¡Betín! ¿Cómo hace? ¡Betín! ¡Así hace! ¡Betín! ¿Y cómo tira así? ¡Betín! ¿Y cómo hace? ¡Betín! ¡Ah! y se cuelga la anaba ah, mirá vos y a quien nos estamos olvidando y el caballo como hace? hijau wow así hace como hace? la del tren ah, la del tren o vea futuro la del auto no y el tren como hace? no wow y se cae el tren? como hace el tren? en la película y se cae y el auto como hace? el auto sigue? no vuela el auto? y como vuela? wow wow y se cae? y se cae? y se cae? oh y se cae el tren 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 y se cae el tren